Señores, Manolo se cansó de volar cometa en su casa, se compró su cometa, ayayay, se palomita, de halcón esa, va a volar, pero, ¿hasta dónde vas a mandar a volar, Manolo? Hasta el cerro. ¿Hasta dónde? Hasta el cerro, dice Manolo, espectacular. ¿Pero cómo es? Ahí tiene que seguir las instrucciones, fue Manolo. ¿Pero no hay instrucciones? Tiene el papelito, fue. Si hay que juntar así de aquí, pásalo por acá, pásalo por acá. Ya. O Manolo, no sé a Manolo, ¿qué? Manolo probando la cometita, a ver si está bien operativa con el ventilador. Teoría, para salir a la cancha. ¿Ya, Manolo? ¿Estamos ready? Vamos, saliendo de buena. Ventilador y cometa, probando la cometa. ¿Qué tal está? ¿Qué tal, Manolo? ¿Está la cometita? ¿Ya está listo para salir a la cancha? No, va a ser como el helicóptero, ¿no? Tire para hacia izquierda, 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 izquierda. ¡Manolo, izquierda! ¡Se va al jecho! ¡Se va al jecho! Primera parte, Manolito, volando la cometa. ¡Ya, Manolo! ¡Corre, corre! ¡Corre, Manolo! ¡Corre, corre más rápido! ¡Corre, Manolo! ¡Corre, Manolo! ¡Oh, está aquí! ¡Oh, Manolo! ¡Corre! ¡Vá, Manolo! ¡Corre, Manolo! ¡Pérate, espérate! ¡Que pasa el terror! ¡Y ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Dos! ¡Prueba número dos! ¡Vá, Manolo! ¡Corre, corre! ¡Corre, Manolo! ¡Corre, Manolo! ¡Corre, Manolo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vola mi cometa! ¡Vamos al cerro a volarlo! ¡Vamos a volarlo al cerro, Manolo! ¡Vamos al cerro! ¡Vamos! ¡Señores! Manolo se fue a su cerro, miren. ¡Ya! ¡Ya, Manolo! ¡Vaya, Manolo! ¡Corre, Manolo! ¡Vaya! ¡Miren, 20 intentos de hoy, ni uno! ¡El carro! ¡Ya, Manolo! ¡Vaya, Manolo! ¡Vaya, cabrón! ¡Vaya, cabrón! ¡Vaya, Manolo! ¡Vaya, que huele! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡La bolita de violeta! ¡Ahí está! ¡La señora! ¡Mírala! ¡La violeta! ¡Está acá! ¡La violeta! ¡Está acá está chero otra bolita! ¡La violeta! ¡Manolo, miren! ¡Ahí está la bolita, Manolo! ¡Manolo! ¡Esta es la bolita que es genial! Ahí dice, como 20 veces está que corres y nada. ¡Ya, vamos a mandar a hablar así! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hola bebé, te quiero decir algo Soy fiel No me vamos a cazar Te quiero decir No me vamos a cazar